... ... ... Bueno, ¿has dicho PAS? PAS Tengo seis casas en mano Se la mueve, ¿eh? Que ahí se la mueve también No es opcional No, no es opcional, es obligatorio Claro, por eso, no es opcional ¿Eso es obligatorio? Que recibo miles de años ¿Eh? Que recibo miles de años Esto no hemos ido, no me la vano Me la mata de Mercurio del Coto ¿Te vas a amar el culo? Por él ¿Llegarlo abajo? ¡Eso te ha querido pincar! ¡Mábalo! ¡Cocenque a alguien! ¡Ahhh! ¿Cocenque a alguien? ¡Otra vez! 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 ¿Qué es lo que hace con esto? ¿Librería? ¿Vací? ¡Cobrimos! ¡Todo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!